Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIBUME presentamos las condiciones del tiempo para este día viernes, sábado 11 y domingo 12 de diciembre. Muy importante tomar en cuenta que las lluvias han disminuido en el territorio nacional, sin embargo se han presentado algunas llovinas o lluvias de carácter disperso en lo que es la franja transversal del norte y caribe del país. En cuanto al acumulado de lluvia de este mes, resalta el departamento de PT en franja transversal del norte y caribe, donde se han presentado los mayores acumulados de lluvia. Muy importante tomar en cuenta que continuamos con frío en horas de la noche y madrugada, hemos amanecido el día de hoy viernes con temperaturas cercanas a los 0 grados en el altiplano occidental, estas temperaturas mínimas van a persistir para el día sábado y domingo. Muy importante tomar en cuenta que para este día viernes y sábado, asociado a que la presión atmosférica está baja, continuaremos con un ambiente cálido durante el día, frío en horas de la noche y madrugada, baja posibilidad en lluvias. Sin embargo, a partir del día domingo, asociado al acercamiento de un frente frío al norte de la península de Yucatán, la posibilidad de lluvias se incrementa para lo que es la región norte, franja transversal del norte y caribe del país. Podemos observar en las imágenes satelitales que mantenemos parcialmente nubrado en la franja transversal del norte, una masa fría en altura sobre el territorio nacional. En cuanto al pronóstico de lluvias, podemos observar de que a partir del día domingo hacia inicios de semana, la posibilidad de lluvias se incrementa de regiones del norte al centro del país. Asimismo, es importante tomar en cuenta que la velocidad del viento norte incrementará gradualmente a partir del día domingo, pudiendo ser fuerte para inicios de semana, pronosticando velocidades para la meseta central que incluye la ciudad capital, 40 a 50 kilómetros por hora. Esto es lo que tenemos para informar. Les deseamos un buen fin de semana.